Pero como soy tan guarro, que os queréis beber el líquido de las conservas, pero que es como si tan marrano, que asco, que asco, que cerdo, asqueroso. A ver, como tú comprenderás, siendo yo tecnólogo de los alimentos, antes que explicarte si te puedes beber o no esa asquerosidad, pues te tendré que explicar qué es, de qué está hecha y sobre todo para qué sirve, porque ojo, sirve para muchas cosas y es muy importante. El líquido de gobierno no es lo que le sale a Pedro Sánchez de las axilas. Es un término ampliamente utilizado en el sector alimentario para referirse a ese componente que forma parte de las conservas y que cumple con un importante papel en ellas. No está ahí por casualidad. El líquido de gobierno o cobertura cumple con un importante papel tecnológico en la conservación de los alimentos, ya que permite mantener estable el pH de las conservas, evitando la proliferación de microorganismos peligrosos. Además, otorga propiedades organolépticas deseables al alimento, es decir, aroma, sabor y olor. Espérate, no, aroma es lo mismo que olor. Aroma, sabor y textura. No, textura no es organoléptica. ¿Era organoléptica textura? Es decir, aroma, sabor y color. Además, ayuda a que el tratamiento térmico de esterilización se lleve a cabo de forma uniforme por todo el alimento. Pero venga, nene, que tengo prisa. ¿Me lo puedo beber entonces o no? Déjate de contarme mi longa. ¿Esa cosa es saludable o qué? ¿Me la puedo comer o no? Bebertelo o no, depende del estómago que tenga. A mí la verdad que solo de pensarlo me da angustia. Y así es saludable o no, dependerá de sus ingredientes y de su composición. No va a ser igual un líquido de gobierno elaborado con aceite refinado de girasol y azúcar que otro que lleve agua, limón, sal o aceite de oliva, por ejemplo. Lo que sí que debes saber es algo súper importante. Y es que durante el sellado del alimento, durante ese tratamiento térmico, durante todo ese periodo que permanecen unidos, se desarrolla una relación sentimental, una relación de amor entre el alimento y el líquido de cobertura. En ella se produce un traspaso de nutrientes y de esos aromas y esos sabores entre ambos. Esta relación es duradera, es de las que duran para toda la vida, ya que incluso después de abrir el alimento, cuando tenemos que conservarlo en el frigorífico, es conveniente que lo hagamos en ese mismo líquido de gobierno para que así aguante durante mucho más tiempo y en mejores condiciones. Ah, el amor. Por ello piénsatelo dos veces antes de tirar el líquidillo ese de los mejillones, ya que podrías estar interrumpiendo una preciosa historia de amor. Y ya está. Hasta el próximo vídeo. Chau. Chau.